Lluvia en el tejado Y yo a ti sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amoros de tarde suyo, no es mi corazón de hielo Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tu, con la rapa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tu, la tristeza se irá Y alguien caerá, un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amoros de tarde suyo, no es mi corazón de hielo Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Amoros de tarde suyo, no es mi corazón de hielo Y cuando llegues tu, la tristeza se irá Y alguien caerá, un temporal de amor Amoros de tarde suyo, no es mi corazón de hielo Y cuando llegues tu, la tristeza se irá Y aquí caerá, un temporal de amor ¡Gracias por ver!